...perdido, eso es lo que hemos olvidado, porque Jesús siempre nos invita a acercarnos a Él. Ven a mí todos los que están abodeados y matizados. Si nosotros nos tuviéramos presente en esta invitación, pues a lo mejor no cambiamos en esa iglesia, y los lugares vacíos también estarían bien. Pero cuando entendemos eso, pues entonces sí, estamos ocupados, no tenemos tiempo, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿para qué detendemos tiempo? Si a lo mejor puede llover, y a lo mejor hasta no podemos soltar. Tristemente hay tantas cosas que nos separan de la gracia de Dios. Pero solamente cuando lleguemos a encontrar ese sentido, ese autor de nuestra vida, podremos vivir agradecidos como lo hizo Jesús. El día de hoy, Dios te lo daría a que se lleven esa hojita a su casa, y que la tengan en un lugar donde la puedan ver, o donde la puedan ver. Gracias Padre, porque así te ha aparecido Dios. Todo lo que vivimos, todo lo que encontramos al lado de nuestra vida, es porque a Dios le ha aparecido Dios. Y si a veces tenemos esas experiencias un poquito tristes o dolorosas, seguramente es para que Dios nos ayude en entender qué es lo que espera de nosotros, y para que podamos ver con esos ojos de la fe, que estamos siempre acompañados y protegidos por su plaza y su bendición. Si no fuera por su plaza y su bendición, pues a lo mejor algunos ya nos callamos aquí. ¿Por qué le hemos fallado tanto? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué no le recibimos? ¿Por qué no le tomamos en cuenta? Entonces sí, si nos damos cuenta de eso, seguramente siempre le vamos a deber a Dios, por todas las decisiones que nos ha dado, por toda la paciencia que nos ha tenido, que aquí estamos. Entonces, cuando llegamos a descubrir eso, seguramente exclamaremos como reclamamos a Jesús. Gracias, Padre, porque así te ha aparecido Dios. Que ojalá de verdad nosotros lleguemos a ese grado de agradecimiento, porque creemos y reconocemos que el dueño de la vida solamente es Dios. Que Dios nos espera precisamente en su gloria y en su reino para gozar de su presencia y de su paz. Si eso lo tenemos muy presente, seguramente nos esforzaremos desde la catequesis a aprender los viejos mandamientos. Pero después, seguramente recibiremos todos los sacramentos para seguir alimentando nuestro espíritu, para seguir nuestro camino hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Jesús lo tuvo muy claro. Por eso, su oración empieza diciendo así. Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas en los sabios y entendidos y se las ha regalado a los hombres sencillos. Ojalá nosotros también seamos esos hombres sencillos, pero reconocemos a Él como dueño de la vida, como autor de nuestra existencia, para que vivamos agradecidos porque siempre nos ha bendecido Dios, aunque no siempre lo ganemos, aunque no siempre lo merecemos. Hagamos pues un momento de silencio y agradezcamos a Dios que nos ha bendecido y si hemos vivido tantas cosas, es porque a Dios le ha parecido bien.